Bueno, este es mi color, pues el color de los conas. ¿Cómo quedaste más negra que el olio de la Rihanna? Es realmente increíble, Pamela. ¿Le hace falta tu pinta? Sí, sí, qué bueno, pero está muy bien usada por ti. Ah, vi que la Rihanna es como un... Obviamente me da suerte. No quiero ni pensar por dónde habrá pasado. No, ni siquiera te la ponga en la nariz porque... Para ti, ¿quieres estar acá en un programa como Locas Porque Sí, y que nosotros nos identificamos como unas locas? ¿Para ti, tú te sientes una mujer loca? Mira, es complejo porque a mí me suelen decir que soy loca. ¿Eres realmente lesbiana? Mira, cada vez que a mí me preguntan eso, cuando se atreven a preguntármelo, porque esto ha sido una cosa de años, en que al comienzo muchos querían preguntarlo y no se atrevían. Después, cada vez que alguien me lo pregunta, yo digo que sí, que soy lesbiana. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Rica! Sí, porque esa es una calidad política, sobre todo. Yo creo que todos deberíamos declararnos lesbianas y lesbianas. Todos. Y como yo quiero que las personas sean aceptadas en su condición, y no solamente aceptadas en este sentido que me molesta, en realidad, que es como toleradas, como ya, bien, démosles la pasada ya, o qué, que pertenezcan al mundo de los normales por un ratito. No, yo creo que ser homosexual es una bendición. Los homosexuales son las joyas de la familia. No todos tienen privilegio. Así es, para que la... Yo creo que eso no ha sido sumido así. Solamente, que inclinas un poco, que nuestras rodillas se juntan y... ¡Ay, maravilla! Ahora, con Dantin Reggio. Ya. Si sentía algo, en el útero. Ya. Entonces, buscamos. Y a la puerta de tres. Uno, dos... ¡Ay, qué maravilla! ¡Maravilloso! Oye, Marilita, echando un poquito a la parándula, si yo fuera, en este momento, Raquel Argandoña, ¿cómo te desquitarías conmigo? ¿Qué le dirías? Desátate. ¿Qué le diría Raquel Argandoña? Mira, tengo pocas ganas de hablar con Raquel Argandoña. Yo creo que Raquel Argandoña, básicamente, es la viva de la dictadura. Es el rostro femenino probablemente más... más importante de ese periodo negro del país. Entonces, no sé si tendría muchas ganas de hablar con Raquel Argandoña. Es cierto que te cae muy mal, Patricia, me arronaba. Sí. Te cae muy mal, Patricia, me arronaba. ¿Por qué? No la toleras. No, no es que no la toleres, sino que creo que es una persona que aporta poco. ¿Por qué habla pura hueva? Y que no... Y sobre todo que no se preocupa de las demás mujeres. Pamelita, nosotros la semana pasada, bueno, no va a ser la semana pasada, sino dos capítulos anteriores, tuvimos la doctora Cordero y, sin querer, digo algunas cosas de ti y yo creo que tú veas en la pantalla para que nos descarguemos. Maestro, cuando quieras. María Luisa, te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué opinas de Pamela Giles? ¿Qué opinas de Giles? En este momento... En estricto rigor. Ejerce el periodismo. Ella no me cae mal a mí, pero de repente digo, ¿para dónde va? Yo creo que ella está enojada porque perdió el poder. Cuando la echaron de TV, ella no se ha repuesto ese trauma. Entonces está muy enojada con la vida. Entonces ella está como incómoda porque tú le ofreces un trabajo y en la tarde ella está metiendo las patas y la ha hecho. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, es que ella no tiene por qué... Luis, sería quizás demasiado largo poder contestar eso. Yo creo que son personas que no han tenido la experiencia mía. Yo he estado siempre del otro lado, del lado de la marginalidad, del lado de los perdedores, del lado de los que han sido aplastados. Entonces me parece normal que los que han estado siempre lamiéndole las botas al poder tengan esa opinión de lo que yo hago. Es muy cierto. Si tuviera la oportunidad en ese momento de que yo fuera la doctora Cordero después de estas declaraciones que yo di frente a ti, ¿qué me dirías tú? Le diría, doctora Cordero, yo creo que usted ahí está hablando básicamente de sí misma. O sea, lo que dice ahí lo dice usted. Gracias.